Canal Capital presenta Concierto Orquesta Filarmónica de Bogotá En memoria y solidaridad con las víctimas Hola, muy buenas noches Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal Capital Televisión Pública Al servicio de los derechos humanos y de una cultura de paz Hoy estamos conmemorando el Día Nacional De la memoria y la solidaridad por las víctimas de la violencia de nuestro país Canal Capital desde las 6 de la mañana, desde muy temprano Ha estado unido a esta gran conmemoración Es por eso que los saludamos desde la Plaza de Bolívar En donde en minutos vamos a dar inicio a un gran homenaje De las víctimas de nuestro país 1948 nos remonta inmediatamente a ese genocidio Del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán Que llevó entonces al Bogotazo 66 años después Nos unimos a decir No más violencia Hace tres años En Colombia y en diferentes lugares de nuestro país Hemos venido movilizándonos Por esta conmemoración del Día Nacional De la memoria y la solidaridad de las víctimas de nuestro país Y hoy la Orquesta Filarmónica de Bogotá También quiere rendir un sentido homenaje A las víctimas de nuestro país Para hablar de la obra que ustedes van a ver a continuación Se encuentra con nosotros el director general De la Orquesta Filarmónica de Bogotá El maestro David García Para hablarnos un poquito de resiliencia En la tierra La obra que vamos a ver a continuación Maestro, bienvenido a esta transmisión especial ¿Cómo estamos? Bueno, buenas noches a todos los televidentes Y a los que con paciencia han esperado aquí En la Plaza de Bolívar El inicio de este importante concierto Que la Orquesta Filarmónica de Bogotá Está ofreciendo en homenaje A las víctimas de más de seis décadas De conflicto armado en nuestro país Sí señor Maestro, hablemos de resiliencia en la tierra La obra que vamos a ver a continuación No es una simple queja De las víctimas del conflicto armado en nuestro país Tiene un trasfondo bien importante Y quiero por favor que usted se lo cuente A los televidentes y a los asistentes A la Plaza de Bolívar ¿Qué es lo que vamos a ver entonces En estas cuatro cartas de esta obra? Bueno, en primer lugar decir que esto es un proyecto Que nació hace varios meses En conjunto con el Centro de Memoria Histórica Y la Orquesta Filarmónica de Bogotá Que le ha encargado al Maestro Francisco Zumaqué Que dirigirá hoy la Orquesta Filarmónica de Bogotá En la unión de sus cinco agrupaciones juveniles Todos los jóvenes que ustedes van a ver aquí en el escenario Forman parte de las cinco orquestas Que ha conformado la Bogotá Humana Y también es un trabajo hecho por Humberto Dorado En los textos Con base en el informe Del Centro de Memoria Histórica El informe Basta Allá Que relata y utiliza muchos testimonios de víctimas En diferentes zonas del país Diferentes tipos de victimización Y la dirección artística la ha hecho Nicolás Montero Entonces esto ha sido un trabajo colectivo Bellísimo, construido durante seis meses En donde como tú lo decías ahora El importante mensaje de esta obra hoy No es solamente una queja Sino que es un testimonio de lo que ocurrió en el pasado Lo que ha ocurrido durante más de seis décadas Lo que está ocurriendo en este momento en Colombia Y lo que va a ocurrir en el futuro En una Colombia que nosotros esperamos Todos los ciudadanos colombianos Y en este caso la Orquesta Filarmónica de Bogotá Que se llegue a un acuerdo de paz en La Habana En donde con esta obra nosotros contribuimos A que se tenga conciencia de lo que ha pasado Pero también que la palabra resiliencia Significa resistencia Y resistencia especialmente De quienes han sido víctimas del dolor Y son ellas las víctimas La pregunta más dolorosa De todo este proceso de paz Y son ellos los que tienen que decirle al país Hacia dónde debemos ir Y de qué manera debemos saldar las cuentas Definitivamente debe ser así Maestro, 120 músicos Dos cantantes Una cantora, Adriana Botina Carol Márquez Y la cantora Dayana Blanco Van a ser entonces parte de esta obra Hablemos un poco entonces de la preparación Bajo la dirección del maestro Zumaquez Hablemos un poquito Zumaquez Hablemos un poco de esta preparación Bueno, la preparación de este concierto Lleva más o menos, como decía, seis meses Los músicos que aquí ven ustedes Son parte de la Filarmónica Juvenil de Cámara La Filarmónica Juvenil La Banda Filarmónica Juvenil Y el Coro Filarmónico Juvenil Que son agrupaciones Muy importantes y de muy alto nivel De jóvenes comprometidos con la música Entonces, cada uno de ellos Cada una de estas agrupaciones Por su parte Fueron preparando las partituras Que el maestro Zumaquez les iba entregando Él iba escribiendo y entregando la música Pero al mismo tiempo En un diálogo constante con Humberto Dorado Y con Nicolás Montero Para ver cómo se iba ensamblando Toda la producción Hace más o menos unas tres semanas Todos ellos han comenzado a ensayar en conjunto Y ese es el resultado que se va a ver hoy Muy bien Pero antes de dar inicio entonces A este gran homenaje De la Orquesta Filarmónica de Bogotá Queremos que ustedes vean Lo que pasa y ha ocurrido aquí En este punto En el centro de Bogotá En la Plaza de Bolívar Un estudioso de nuestro país Nos va a contar Él se llama El arquitecto Alberto Escobar Nos va a contar De qué se trata La Plaza de Bolívar Usted está aquí Buenas noches Y bienvenidos a la Plaza de Bolívar Este lugar que ha sido El centro de poder De todo este territorio Desde el siglo XVI Y les voy a contar por qué Desde el momento mismo En que se fundó Santa Fe Se estableció que sobre su costado oriental Se iba a construir una pequeña iglesia Esa iglesia dio pie a esta Que es la cuarta catedral Que se construye en el mismo sitio Las antecesoras Fueron víctimas De temblores De terremotos De incendios E incluso de la muerte De su propio arquitecto Porque el señor Fray Domingo de Petrés Que empezó su construcción En 1807 Murió en 1811 El trabajo de construcción De la catedral Fue continuado por Nicolás León Uno de sus ayudantes Sin embargo La iglesia católica Nunca estuvo muy de acuerdo Con el trabajo que él hizo Por eso A mediados del siglo XX Contrató a un arquitecto español Al señor Alfredo Rodríguez Orgaz Para que la terminara Orgaz hizo las dos torres Y el lima fronte central Uno de los elementos importantes Que tiene el costado oriental De la plaza Es el altozano Que son estas escalinatas Que justamente Ponen como sobre una especie De pedestal Todo este frente religioso Que tiene la catedral El altozano Se construyó en 1843 Luego viene La casa capitular Que es donde se reúne El capítulo de la catedral La pequeña capilla Del sagrario Que es del siglo XVII Luego viene El palacio arzobispal Que se construyó En donde antiguamente Estuvo situada la aduana Es una obra también Del arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz Existe también Otra presencia De la iglesia Un poco más distante Conformada por la cúpula De la iglesia de San Ignacio Que anuncia la presencia De otro poder Que es el de la educación Que trajeron los jesuitas Con el colegio De San Bartolomé En el costado sur De la plaza Durante el periodo colonial Estaba situada La real audiencia La cárcel Y el palacio virreinal Sin embargo Fue necesario demoler Estas edificaciones Para construir El nuevo capitolio nacional Debido a que el congreso No tenía una sede Donde sesionar La construcción Se inició en 1846 Y tan solo se demoró 80 años Porque terminó En 1925 El arquitecto responsable De la obra Fue el danés Thomas Reed Quien decidió Ponerle un pórtico Sobre la plaza Para como él mismo decía Protegerlo De esos motines Donde solía zumbar La piedra Y el plomo Detrás del capitolio nacional Está el palacio de Nariño Residencia El presidente De la república Residencia Fue también La casa De los comuneros Pero de Juan Flores de Ocaris El primer genealogista Que tuvo la nueva Granada Quien se encargó De alguna manera De contar el origen De las familias De donde venimos En el costado occidental Durante el periodo colonial Estuvo el cabildo El cabildo Era la sede administrativa De todo lo que sucedía En esta incipiente ciudad Estuvo también situada La cárcel de mujeres O cárcel del divorcio Que da origen Justamente al nombre De esa calle Estas dos edificaciones Fueron demolidas Para la construcción De las Galerías Arrubla Que fueron el primer Centro comercial Con el que contó Bogotá Sin embargo Un incendio en 1900 Arrasó con ese edificio Con el acta De la independencia Y adicionalmente Con buena parte Del archivo de esta ciudad Ese edificio Fue reemplazado Por el Palacio Liébano Que fue construido Por el arquitecto francés Gaston Lelard Y que actualmente sirve Como sede Para la alcaldía mayor De Bogotá En el costado noroccidental De la plaza Todavía se conserva Una casa Que nos recuerda La presencia De ese otro poder Constituido por los residentes Del centro histórico Y en particular De la plaza Buena parte de ellos Estaban situados Sobre el costado norte Sin embargo Esos inmuebles De habitación Que estaban allí Fueron reemplazados Por un palacio De justicia Que no es este Este realmente Es el tercer palacio De justicia Que se construye En esta ciudad Hay que recordar Que el primero De ellos Lo perdimos El 9 de abril El de 1948 Y el otro En 1985 Finalmente Y a los pies Del cerro Montserrat Se encuentra La casa Del 20 de julio Donde se inició La gesta De independencia De todo este territorio Un 20 de julio Día de mercado Cuando este lugar Estaba lleno De gente Como hoy Un poder de convocatoria Que desde entonces No ha perdido Hasta nuestros días Disfruten su estadía En esta plaza Que es de él Y de todos nosotros Esta es la plaza De Bolívar La plaza De la paz La plaza De la democracia Maestro David García Muchas gracias Por este regalo Este homenaje Que dentro del marco Del festival Iberoamericano De teatro En su versión Número 14 La orquesta Filarmónica de Bogotá Tiene para todas Las víctimas De la violencia De nuestro país Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nos vamos entonces Con el maestro Sumaqué A dar inicio A resiliencia En la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bogotá, 9 de abril, 2014. Carta de Berserio. Joven huitoto becario de la Universidad Nacional a su abuelo Manuel Safiama y a sus amigos de las etnias Bora, o Kaina, Muinani, en el Amazonas. Respetado abuelo, deseando que todos se encuentren bien, les cuento que después de no sé cuántos días y horas de viaje, estoy por fin aquí, en la Plaza de Bolívar. Aquí dicen que es el centro, el corazón. Nosotros allá en el Amazonas somos el pulmón del planeta. Por aquí ha pasado desde lo más glorioso hasta lo más vergonzoso de nuestra nación, que también es la nuestra. Pero usted de eso sabe más que yo. Hoy más que nunca. Y hoy, especialmente, me acuerdo de las palabras de Ismael. El Creador nos dejó en este pedazo de tierra que es Colombia. Mantengamos la unidad. Respetemos unos a otros. Estamos en la chorrera, en la selva amazónica colombiana. Para nosotros, los pueblos que somos de aquí, este lugar es el lugar cercano a donde se originó el mundo. Por eso, cuando pienso en qué es lo que tenemos que contar para que nos oigan, para que nos puedan entender, yo pienso en la historia de la explotación cauchera, en la caza arana, de la guerra con el Perú, de las guerrillas de la selva. Digo que nada de eso fue causado por nosotros. Es que no se piensa con la razón. Se calcula que fueron más de 50 mil los indígenas asesinados durante la explotación del caucho, que comenzó un poco antes de 1900 y terminó alrededor de 1929. Como recordó el cacique Marcelo Buinaje, cuando vino a invitar al presidente de la República a la conmemoración de los 100 años de la masacre de la chorrera. La explotación cauchera fue realizada por una empresa peruana, los Arana, que le vendían el caucho que los indígenas extraían de sus propias tierras a industrias británicas. Usted, abuelo, usted lo vivió y así nos lo contaba. Ha sido una de las épocas más dolorosas que ha existido en Colombia, digamos. Que se aprenda la lección de que eso no debe suceder otra vez ni aquí ni en ninguna parte. Ya pasó la cauchería y actualmente, actualmente, creo que todavía sigue ese masacre en este tiempo en que estamos. Y ahora, me acuerdo de lo que viví en mi infancia, que a mí me tocó con Arcesio, con Jorge, con Ismael, con José Nicacé. Y lo tengo tan presente como si fuera ayer. No, como si fuera hoy. Cuando se hizo el despeje, pues todo, puedo decir que la guerrilla se concentró. Después del despeje, se rompe ese despeje, ellos volvieron a expandirse sobre el territorio nacional. Ahí fue que nos afectó. Le llenaba uno de mucho temor. Ya no tenía de pronto esa confianza o esa, de pronto esa tranquilidad de salir a rebuscar para sus hijos de noche o por ellos dejar solo a la mujer o de pronto soltar solo a los hijos por ir de pesca. Ese fue el momento más crítico que hemos vivido. Pero nosotros no les respondimos, digamos, con los mismos armamentos de ellos. Nosotros nos preparábamos noche tras noche, día tras día, para nosotros debilitar esa idea militar revolucionaria que ellos tienen. Yo hacer guerra a otra humanidad, para nosotros eso no es cultura. Con todo este sufrimiento que actualmente estamos, estamos diciendo que el gobierno nos convierte este recuerdo en una entidad territorial indiana, la E. Que nos llegue a pedir perdón o no sé qué, pero que nos ayude a nosotros, que nos solucione este dolor que tenemos. Somos dolientes de muchas cosas. Que el Estado nos reconozca, nos apoya. Somos unos pueblos que estamos en vía de extinción. Pero, pues, así que sea un mandato, pero en este momento, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar esperando eso? ¿Hasta cuándo? Porque aquí el paciente se está agonizando. Nuestra identidad territorial, que es una de nuestras, digamos, de los que nos sirve para mantener estos pueblos como culturas vivas. La llamo, la llamo, la llamo. Por el fuerte arraigo del conflicto en la lucha por la tierra, la mayor parte de la guerra se ha librado en el campo. Y quizá por eso desde las ciudades, desde esta plaza, por ejemplo, nuestro conflicto es visto como lejano, como si no fuera de verdad, casi como una ficción. ¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia, por la cuestión de abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo? En nuestra celebración de la anaconda dorada, cantamos y bailamos golpeando rítmicamente la tierra con la viga fálica. Esta misma es ella, así vuelve a crecer y a multiplicarse la gente. Así se cambió la flauta del canibalismo y de la guerra por el tambor, la flecha por el palo de baile, la guerra por la música. Esta es la realidad y los que bailaban la anaconda dorada, tal vez menos de los que la bailamos hoy, sabían que los que tenemos que cambiar la flecha por el bastón, por el bastón de baile, somos nosotros. Se va recopilando todas las memorias de nuestros antepasados, de los sucesos, de las violencias, de las fortalezas, de las debilidades, de las amenazas. Así mantenemos la memoria. Le cuento, abuelo, que le traje a mi compadre los mismos regalos que le trajo el cacique al presidente cuando vino como delegado de las 22 comunidades que hay en el resguardo indígena del Putumayo. Traigo un canasto, símbolo de la abundancia, una olla de barro, amuleto para la alimentación, hoja de coca molida para el entendimiento y el conocimiento, y hojas de tabaco para la tranquilidad. Con mi gratitud para usted, abuelo, y con mis saludos a todos los hermanos de La Chorrera y a las comunidades indígenas del Amazonas, desde esta plaza, desde la plaza de Bolívar, su nieto que lo quiere, Berselio. Amén. Amorero Amorero Rompe este cuero, abro. La raza es como la llama con su fuego que ilumina Y el hambre y la miseria y este peso que domina Destino que me conmueve, tragedia que no se entiende El grito que hay en mi alma, de mi alma no trasciente Ay, 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 fiesta pobre con dolor Ay, 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 mate el pueblo sin temor Ay, 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 fiesta pobre con dolor Ay, 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 mate el pueblo sin temor Cobra que se agita en tu piel Cobra que se agita en tu piel Cobra que se agita en tu piel Que vida s'anegra, amita mi limo Canto de amor, para ti y para mi Rando de amor, para ti y para mi Canto de amor, para ti y para mi Canto de amor, para ti y para mi Canto de amor, para ti y para mi Arriba todo el mundo A, 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 a La noche que se levanta ya calienta el corazón La selva que se despierta es la fiesta de ilusión ¡Oye, Valle! La sombra que se reanima en el baile va a comenzar El ritmo que deja al aire la rabia que olvidar ¡Ay, ay, ay! Fiesta pobre con dolor ¡Ay, ay, ay! Fiesta pobre con dolor ¡Ay, ay, ay! Fiesta pobre con dolor Pobre que se agita en tu piel Mientras que se apaga tu voz En mi danza negra ¡Canto de amor! ¡Canto de amor! ¡Canto de amor! ¡Canto de amor! Pregúntase ya a lo lejos, otros hombres no te miran Tu pena viaja en el viento sin que nadie la reciba Tampores que no se sienten si en tu alma no se anima La fuerza que le hace frente al dolor que no termina Ay, 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 fiesta pobre con dolor Ay, 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 mata el cuerpo, sube amor Ay, 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 fiesta pobre con dolor Ay, 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 mata el cuerpo, sube amor Cobre que se agita en tu piel, rica que se apaga en tu voz Cobre que se agita en tu piel, rica que se apaga en tu voz En vida esa negra, canto de amor, para ti y para mí En vida esa negra, canto de amor, para ti y para mí En vida esa negra, canto de amor, para ti y para mí En vida esa negra, canto de amor, para ti y para mí ¡Camparrilla! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oye, lomito! ¡Ay, ay, ya, 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 ya! Bogotá, 9 de abril de 2014. Carta de la joven Aglae Cuero de Bojayá para el padre Antún Ramos, allá en su tierra. Estimado padre Antún, vinimos todos los boyajaseños que estamos en Bogotá a la Plaza de Bolívar. Es la primera vez que nos toca aquí la fecha del evento, en homenaje y recordación a las víctimas. Y créame padre que aquí todavía la gente se recuerda de todo lo que pasó con nosotros y siempre nos piden que lo contemos. Y nosotros lo contamos y lo volvemos a contar, aunque nos duela. Por eso lo he pensado tanto, tanto. Acá lo estamos viendo en la película, en esa que usted sale, con el uniforme de su equipo de béisbol favorito. La guerra te hizo, digamos, mirar la vida como un citadino. Entonces, desde ahí, todo cambió también. La armonía en que se vivía, lo gustoso en que se estaba acá, y que la guerra incluso hasta eso te lo haya quitado. Tu forma de vivir, tu forma de pensar, y te haya hecho otro. Este era el colegio, César Conto. Detrás queda la escuela. Al lado derecho, aquí. El centro de salud. Aquí queda el parque. De eso poco o nada queda. La par con la altodefensa y ellos dos estaban peleando. La par lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. La guerrilla estaba al lado allá, al fondo. Y los paramilitares estaban aquí, en todo este espacio. Detrás de la iglesia se ubicaron los paramilitares. Y por todo este lado aquí, aquí se acostaban los paramilitares y disparaban para allá. No vayan para la iglesia porque allá va a haber un desastre horrible. Todas estas casas de allá y para acá son casas en madera. Las construcciones que hay en cemento eran la casa cural y el centro de salud. Entonces también es una seguridad que la gente buscaba. La gente creía que como esa era la casa de Dios, no iba a pasar nada. Nosotros dormimos aquí. Toda la comunidad durmió aquí. Llegó un momento que esto estaba muy lleno y no nos cabía tanto personal aquí. O sea, todo el mundo tenía que estar así como apretado. Los paramilitares estaban acá. Aquí atran todo esto, ¿verdad? Ellos salían allá, disparaban y volvían a... Se asomaban acá, le hacían chistes a la gente, le reían de algunas cosas y volvían acá. Cuando ellos intentaron meterse acá, nosotros le pusimos una discusión fuerte y no los dejamos entrar acá. Le puso el pecho a la brisa y dijo, los armados no entran aquí porque aquí está la población civil. Yo no escuché el cilindro. Y de allá escuchamos un estruendo duro y vimos que todos los paramilitares salieron corriendo para allá. O sea, ellos vieron el artefacto. Nosotros estábamos acá adentro. No vimos absolutamente nada. Y en este espacio aquí cayó la pipeta. Y en la iglesia lo que cayó fue el cilindro. Esto fue un verdadero infierno porque aquí murieron muchas mujeres en embarazo. Encontramos, digamos, sus niños pegados en paredes, desmembrados todos. Cuando usted llegaba y miraba y vía y vía la pilonera gente en la forma como estaba destrozado, las bíceps las pegaban en los caros de la iglesia y la gente desbaratado, como que se meten en un molino. Le digo que todo el mundo corría con el pañuelo en los ojos llorando. Como este Cristo quedó la gran mayoría de las personas. Nosotros lo conservamos, lo sacamos en procesión el 2 de mayo. Este es el Cristo mártir, que nos muestra un poco, nos evoca la radiografía de todo lo que pasó. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. Todos estos niños de 10 años, 5 años, 9 años, todos estos niños que ustedes ven acá, no habían nacido cuando esto. Estaban escuchando la historia también ellos. Y para ellos también es enriquecedor saber que aquí pasó algo. Y que nosotros pedimos que no vuelva a pasar en ninguna otra parte del mundo. Para que le recuerde a futuras generaciones cuánto en Colombia la sedicia hacía parte del cotidiano vivir. Aquí nos dicen afros. Y yo les contesto, a mí díganme por mi nombre, como corresponde. Acá se están escandalizando porque les contamos lo que nos pasó a nosotros, a nuestra familia. Les he contado que tuvimos que huir de nuestras tierras, del horror y de la violencia, que partimos en medio de la confrontación entre guerrilleros y paramilitares. Acá en Bogotá hace mucho frío, el agua se siente como cubitos de hielo y al acostarse las sabanas se sienten como si estuvieran mojadas. Otra cosa, padre, aquí me enteré de que en Bogotá hay más desplazados que todos los habitantes que tiene el Paraguay. Eso es un país entero, padre. Padre Antón, mis hermanos y yo tratamos de hacer parte de esta ciudad, que espanta. No por su gente, sino porque acá hay mucha gente, así como nosotros, que busca una nueva vida. Y oportunidades que, por cierto, son bastante escasas. Se pelean incluso a punta de creatividad en los semáforos, aunque usted no lo crea. Son los trabajaderos más peleados, sin techo, ni hogar. Así es muy difícil olvidar. Por eso es que necesito ahora tanto sus palabras. ¿Cómo es que usted dice? ¿Resiliente? Y todos los bojayaseños, yo el primero, nosotros nos volvimos personas resilientes. Es decir, frente a la dificultad, hemos echado para adelante. Hemos salido de todos estos problemas. Nunca se le olvida lo que pasó en Bojayán, muertes tantos niños sin haber necesidad. La Paz con la altodefensa y ellos todos estaban peleando. La Paz lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata tantos inocentes sin haber ningún motivo. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo. Caso en caso, en bella vista el mundo entero como vio. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada. Se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. Nunca se le olvida lo que pasó en Bojayán, muertes tantos niños sin haber necesidad. ¡Suscríbete al canal! Allá en la selva dentro del Choco hay un caserío. En su pueblo pequeño solo hay un caserío. Allá no florece nada, ni siquiera un amorío. Allá no florece nada, ni siquiera un amorío. No hay risas en las caras, todo se lo lleve el mío. No hay risas en las caras, todo se lo lleve el mío. Oh, 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 oh El sendero conduce al monte y el monte conduce a nada, la tierra que los consume se siente en cada mirada, la tierra que los consume se siente en cada mirada, el hombre que se levanta y la sombra que se disipa, la noche no traes canso a las almas que se habitan, la noche no traes canso a las almas que se habitan. ¡Oh, Jaya! ¡Oh, Jaya! ¡Oh, Jaya! ¡Oh, Jaya! ¡Oh, Jaya! ¡Oh, Jaya! ¡Oh! ¡Oh, Jaya! 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 ¡Gracias! 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 como se le antoje. Si usted está enseñando normas, debería empezar por la que se encuentra en la Constitución. El hombre quedó perplejo al escuchar estas palabras. En la cabeza, en la imaginación de esos grupos, está el que la gente es bruta, ignorante y fácil de embolatar. Junto con otro grupo de mujeres desplazadas, 27 mujeres, empezamos a soñar con el Valle Encantado. Basta ya, esa frase es mía. Así como mi madre, hay muchas, muchas mujeres que valientes se enfrentaron a aquellos que quisieron robarle a sus hijos. Desafortunadamente, muchas veces lo lograron. Yo me acuerdo que en el año 2000, un grupo de mujeres entre viudas y desplazadas viajaron hasta Villanueva, allá en Valencia, y juntas, tomados de las manos, se enfilaron frente al alias Don Berna y anunciaron que iban a recuperar a sus hijos, como fuera, como fuera. A mi hijo no se lo llevan, a mi hijo no se lo llevan, a mi hijo no se lo llevan. No se lo llevan, no se lo llevan, no se lo llevan, no se lo llevan. No se lo llevan No, 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 no No se lo llevan A mi hijo No se lo llevan A mi hijo No se lo llevan En otra ocasión, los paramilitares con el fin de reforzar su fila se engañaron a varios jóvenes de la región con las falsas promesas de un trabajo Ahí se armó la grande cuando un grupo como de 80 mujeres caminaron sin temor hasta el campamento paramilitar y clamaron una vez más por la libertad de sus hijos A mi hijo no se lo llevan A mi hijo no se lo llevan A mi hijo no se lo llevan 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 No, no, no No se lo llevan No, no, no No se lo llevan A mi hijo no se lo llevan A mi hijo no se lo llevan Lo que nos toca es seguir construyendo la paz Porque la verdad es que las personas sin paz en su corazón Y en su región no podrán tener vida tranquila Pues yo creo que eso es lo que nos toca Seguir construyendo todavía Mami, recibe mi voz de aliento Es lo más grande que te puedo mandar desde la capital Quisiera que nuestra historia nunca hubiera sido Nunca hubiera pasado Sin embargo, todo lo que nos pasó Nos hace acreedores de grandes lecciones Que hacen parte de nuestra vida Con todo mi amor Te mando un beso Un abrazo Y este porro Para que me recuerdes Y me sientas junto a ti Ay mujer, baila para que hay mayores Ay mujer, baila Cuidado ¡Gracias! 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 con la maldita yo quiero un fuerte aplauso para los propietarios un fuerte aplauso 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 entre todos nos reparte y 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 inteligente. Silvia los quiso bastante y seguramente le hubiera alegrado mucho saber sobre el premio que han recibido en reconocimiento a su valerosa, firme e indestructible resistencia por la defensa del derecho de trabajar el campo. Algo que a simple vista parece tan obvio y a la vez absurdo, pues es increíble que uno tenga que enfrentarse a los actores del conflicto armado por trabajar la tierra y producir alimentos. Pero ustedes lo hicieron y ahí están. Nosotros era claramente, ustedes son allá ustedes señores, nosotros déjenos a nosotros en nuestra línea. Pero es que ustedes tienen que ser algo, ¿no? Que nosotros no hemos sido nunca nada, ni hemos sido como dice, ni de la guerrilla, ni de los paracos, ni del ejército, ni de nadie. Nosotros somos de nosotros mismos, los campesinos, nosotros nos servimos pero unos con otros, pero nosotros no tenemos por qué tener fuerza de nada. Y así, por eso, por eso será que estamos vivos. Yo creo que la coca, de ahí vino la más tremenda oportunidad para entrarse en los grupos paramilitares a discusión con la guerrilla. De ahí fue donde vino. Para mí, de ahí fue porque de aquí, eso fue lo que más corrompió esta región. Porque donde haya coca, donde haya dinero, la corrompición es donde más llega. Eso es berraco. Uno vivir por aquí y uno no salir corriendo de cuando eso, es porque uno se amaña mucho en la tierra donde está. En vez de armarnos como guerrilleros o paramilitares o irnos de la región, era una decisión por qué no nos hacemos matar todos y nos quedamos todos. Pues entonces vamos a formar una organización y si nos matan, pues nos queda la satisfacción de que nos matan, pero haciendo algo por defendernos. Recuerdo el día en que la guerrilla llegó diciendo que aquí los que mandamos somos nosotros y los que obedecen son ustedes. Recuerdo que a esas Josué se levantó diciendo No, nosotros no venimos a que nos pongan condiciones. Venimos a poner las nuestras. Hasta aquí llegaron ustedes. Nosotros no aceptamos condiciones de nadie. Preferimos morir antes que aceptarlas de ustedes. Si lo que ustedes quieren es matarnos, matennos aquí y de una vez. Y ojalá y no se acabe la TGC porque por esa la TGC estamos viviendo y no nos viviríamos nosotros. Ya haría, mejor dicho, nos habían pasado a la historia. Que a las personas, a los grupos armados se les dijo, nosotros también podemos dirigirnos y se va un poconón de años que se nos estamos dirigiendo nosotros mismos. Todos los días sale un conflicto, sale un problema. Y de 26 años que tiene esta asociación, siempre uno dice la asociación no tiene 26 años porque cada día que pasa, cada día están haciendo. Porque es un problema diferente, es un conflicto diferente y es un reto diferente también a seguir afrontando. Aunque Silvia murió y su caso continúa impune, la lucha de esta comunidad prosperó, logrando defender lo que por derecho les corresponde, su tierra. De nuevo mis felicitaciones y gracias por su valor ejemplar. Un abrazo de admiración y afecto. Y en nombre del recuerdo de Silvia, que viva la Asociación de Trabajadores Campesinos de Carare. Bogotá, 9 de abril de 2014. Carta de una madre a su hija en cautiverio. Querida Matilda, hoy te hice el plato que más te gusta, pasta con pollo. Lázaro ladró tres veces mientras perseguía a una mariposa que por fortuna pudo escapar. Me quedé pegada a sus alitas y con ella te mando esta carta para que practiques las letras que escribimos en la cartilla que las dos hicimos, ¿te acuerdas? Si no te llega, te la guardo, te la guardo para cuando vuelvas la leamos juntas. ¡Gracias! 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 Carta de un padre que perdió su hijo en combate. Escribo esta carta con el fin de despertar la urgencia que como sociedad tenemos de buscar la paz. Lo hago porque soy víctima de la guerra interna que vive nuestro país. Esta guerra infame que no acaba. La misma que me arrancó de los brazos el ser que más amaba, mi hijo, mi tesoro. Mi sangre y mi más entrañable amor Antes de él, yo no sabía lo que era amar con el alma Hace seis meses tuve que enterrar a mi hijo Tan solo 18 años Se le dio desde muy pequeño disque por ser militar Yo no lo evité, pues no quería cortarle las alas Ni los sueños Pero precisamente fue su sueño lo que lo llevó a la muerte Y a mí también, aunque ahora viva, ya no soy, ya no estoy Desde entonces lloro por el varón perdido Por su semilla, por los nietos que no vendrán Por el hermano que no está más Por el amigo, por el padre También oro por el dolor de otros padres que como yo Perdieron a sus hijos, víctimas de una guerra Que sin perdón jamás tendrá un final Abuela Movido por mis compañeros de la clase de historia Vinimos hoy a la plaza de Bolívar Acompañando una marcha en memoria de las víctimas de la violencia ¿Sabes algo? Me duele mucho Me duele mucho descubrir lo indiferente que hemos sido Frente a la situación Que por años han vivido hombres y mujeres en el campo colombiano Quiero pedirte perdón Perdón porque contigo también he sido insensible e indiferente Hoy Desde este lugar Recuerdo que me contaste que casi mueres Cuando trabajabas aquí en la plaza de Bolívar Y que esta fue tomada por el M19 Yo no escuché Dijiste que este lugar fue tomado a sangre y fuego Y que muchas vidas se perdieron Me contaste Pero no oí Y hoy me siento responsable por ignorar Esta historia Que es la historia de todos Me despido Viendo un video En el que he podido conocer el dolor que se sintió Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán Con la toma del Palacio de Justicia Con la muerte de Jaime Garzón Pero también Con la alegría Que trajo la celebración Del primer Festival Iberoamericano de Teatro Tu nieto que te ama con todo el corazón El menor ¡Gracias! 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 Marta de Consuelo Calle Izaza, exmaestra de El Placer, en el Putumayo, a los estudiantes Mis queridos jóvenes, todavía conmovida por la bella y sentida despedida que me hicieron Decidí escribir estas palabras como la retribución más amorosa con la que puedo agradecerles Esa reunión tan alegre y solidaria realizada en mi nombre Quiero que sepan que reconozco que ustedes me enseñaron más a mí que yo a ustedes Gracias por permitirme verlos como una comunidad sobreponiéndose al dolor que les ha dejado el conflicto Al vivir con ustedes pude entender el gran valor de sus costumbres y tradiciones Y sobre todo, el de su música, muchachos A través de las cuales logré vivir en la profundidad de sus cantos Esa catarsis que solo produce la riqueza de lo simple y que se traduce en paz Aunque fui desterrada de allá, del placer Les mando mi apoyo de corazón y los invito a que no se dejen vencer Y a que siempre tengan presente el valor de su arte, el valor de su música Que si bien no traerá de regreso a sus seres queridos Si actúa como un bálsamo poderoso para el alma ¿Saben? Lo que más amé de estar con ustedes Fue ser testigo del valor de sus decisiones Atentamente, su maestra Su maestra que los quiere tanto Y los quiere ver algún día aquí en esta plaza Que ha reconocido a múltiples héroes de nuestra patria Y en donde ustedes también Tienen derecho a ser reconocidos Por sus luchas y esperanzas Atentamente y con amor Consuelo Calle Izaza Ex profesora de la institución educativa del placer Putumayo Chau ¡Gracias! 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 Hoy he dado mi firma para la paz bajo los altos árboles de la Alameda y a una joven con ojos de esperanza. Junto a ella otras jóvenes pedían más firmas y aquella hora una encendida patria de amor al amor, de gracia por la gracia, de una luz a otra luz. Hoy he dado mi firma para la paz y conmigo en 100 países, 100 millones de firmas, 100 orquestas del mundo, Una sinfonía universal. Un solo canto por la paz del mundo. Hoy no he firmado los poemas ni los pequeños artículos, ni el documento que te esclaviza, no he firmado la carta que no se siente, ni el mensaje que durará un segundo, no. Hoy, he dado mi firma para la paz, para que el tiempo no se detenga, para que el sueño no se inmovilice, para que la sonrisa sea alta y clara, para que una mujer aprenda a ver y crecer a su hijo. El acútil a su hijo, vea como su madre, es cada día más pobre. Hoy, he dado mi firma, la mía, para la paz, un mar de firmas que ahogan y aturden al industrial y al político de guerra. Una gigantesca oleada de gigantescas firmas. La que es una rosa del llanto de la madre. La firma de la humildad. La firma del poeta. Hoy, he elevado en una el número mundial de firmas por la paz. Y estoy contento como un adolescente enamorado, como un árbol de pie, como el inagotable manantial. Y como el río, con su canción de soberbios cristales. Hoy, parece que no hemos hecho nada. Y sin embargo, hemos dado nuestra firma para la paz. La firma del poeta. Amén. En tus manos, en tu vientre, mi patria. Amén. El alma, del corazón, es mi carta para ustedes, mi carta por la reconciliación, por la paz. Mi carta en nombre de toda la producción, de todos los autores, de Humberto Dorado, Nicolás Montero, todos los artistas que estamos acá, los chicos de la orquesta que han colaborado tan maravillosamente. En nombre de ellos va mi carta, mi carta muy especial para ustedes. ¡Aquí todo el mundo, arriba! ¡Con las palmas! ¡Ah, ah, ah! ¡Oye, Lomito! ¡Arriba tu adóculo! ¡Arriba tu adóculo! ¡Arriba tu adóculo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!